Yo me ofrecía hablar un poco de los principios de los diseños de la mezcla. Y una vez más, yo no voy a decirles cómo hacer estos diseños, porque en las distintas partes del mundo tienen distintas técnicas y creo que se llaman proporciones adecuadas. Pero vamos a hablar de los principios de tratar de crear una buena mezcla. Cuando estamos tratando de desarrollar nuestra receta para una mezcla de concreto, lo que hacemos es tener esta proporción que va a cumplir con los requerimientos de diseño para tener las características de encogimiento, de trabajabilidad, etcétera. Pero hay que hacerlo de la forma económica, más económica posible, de construcción, de resistencia, de duración y lo que vamos a hablar mañana de sustentabilidad para equilibrar todo esto. El proceso en este diseño de mezcla es el proceso que determina lo que se requiere y las características que se puedan especificar para una mezcla de concreto. Normalmente van a suponer que tengan resistencia. Si tienen un diseño mecanístico, van a medir algunas propiedades de coeficientes de expansión térmica o también van a pensar en el crecimiento. Ellos van a incluir estas cosas que uno piensa. Así que las especificaciones requeridas y especificadas es algo que uno puede medir. Podemos decirle cómo lograrlo o usar un método de rendimiento. Y estas mezclas de CEA son lo que usted pretende usar en el medio ambiente. Ustedes tienen una mezcla de clima muy distinto que van en el norte, muy calurosos y muy lluviosos o en el sur. Todos estos influyen sobre su diseño y, por supuesto, tienen entonces pocos requisitos de durabilidad. ¿Tienen sulfatos en las tierras en algunas parques? ¿Es una familia de los sulfatos? Quizás en el norte, ¿no es cierto? En la parte del desierto donde las sales están concentradas en la superficie. Este es un medio ambiente muy difícil para el concreto. El concreto diseñado para ellos va a tener distintas propiedades que las que usan aquí en la mitad en el centro. Está casi cerca de la playa y allá es muy, muy duro. Por lo tanto, hay que entender el uso y el medio ambiente y se refleja en este diseño de la mezcla. Y el proceso de proporción ahora es combinar nuestros ingredientes para cumplir con lo que se ha expresado en el diseño. Entonces, cumplir constantemente o exceder esas propiedades. No queremos entonces cumplirlas exactamente, sino que excederlas porque asegurarnos que el material que usamos están disponibles también. Puede ser un problema para muchos proyectos grandes. Digamos que tenga un proyecto de muchos kilómetros donde tiene una fuente de agregados y aditivos en esta parte y una distinta en la parte final. Hay dos mezclas y proporciones y hay que ser accesibles a ellas además. Vamos a hablar de sustentabilidad mañana, así que a este punto me lo voy a saltar. Nuestra mezcla básica es tomar las partes del cemento, que puede ser del Portland o mezclado con porcelana, que es más común, agua, y ahí obtenemos la pasta. La pasta se combina con el agregado aditivo fino y obtenemos el mortero y también se combina finalmente con el concreto y con los elementos más gruesos. Eso venía, esta mezcla de la asociación de Portland en Estados Unidos, que es el conocido cemento Portland. Ya no queremos pensar en estos elementos que hay que agregar los aditivos, sino que queremos pensar en uno mezclado totalmente. Yo creo que Chile está muy avanzado en este conocimiento. Es una de las especificaciones con las cuales yo lucho todos los días en Estados Unidos con las antiguas especificaciones. Las antiguas especificaciones en Estados Unidos van a usar esto de grueso y esto de fino. No, lo que queremos es una mezcla de agregados. Y usted en Chile tiene mucha suerte porque ya pasaron esa barrera. Y lo que siempre tenemos que recordar es que tenemos los elementos fiegricos y los del laboratorio y finalmente lo que hay en sitú, en terreno. Lo clave acá es que lo primero que hay que hacer es que el diseño se hace en un papel. Los objetos lo escriben. Las gravedades específicas, las características volumétricas del agregado. Este va a ser mi primer intento teórico. Luego van al laboratorio, toman su mezclador, ponen los ingredientes y los dosifican hasta que logran la mezcla que se ve bien. Pero luego van a terreno y hacen pasar esa mezcla en su planta y hay que ajustarla, hay que cambiarla. Hay que estar conscientes de que al cambiar de la parte teórica a la parte del laboratorio y el terreno va a haber que hacer cambios para verificar que esa mezcla final pueda lograr pasar a esta máquina pavimentadora. Finalmente, la mejor medida de trabajabilidad no tiene sentido como se ve el concreto si no ha pasado por el pavimentador, por esta máquina. ¿Cómo va a salir de la parte trasera de esta máquina? Es importante porque si sale detrás con hartos vacíos, con los bordes que se están cayendo y requiere mucho trabajo manual. Entonces, realmente los problemas que hay en mucha gente detrás del pavimentador tratando de que la mezcla que va saliendo se vea bien. No, eso no debería ser así. Así que alguien le debe dinero y dice que es el Microsoft. El plan del laboratorio, ver la calidad de trabajo, la calidad de aire, la densidad, la permeabilidad y el encogimiento. Todos los grandes proyectos, por supuesto, que son importantes, van a determinar la cantidad de parámetros a medir y cuánto trabajo tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer realmente es la optimización de esos agregados. Y ahí tenemos las discusiones con aquellos de Reseo y Apolo. Lo que tenemos acá es una forma muy avanzada de cómo caracterizar esos elementos agregados. Y apreciar lo importante que es esto. Los agregados son los menos intensivos para producir en energía. Los buenos tienen una buena estabilidad de volumen, no se encojan o se hinchan como contenido de humedad. Deben ser durables y no tener problemas con la reactividad. Que si trabajamos con ellos en forma adecuada, podemos incluso reducir nuestro contenido de cemento bajo los 340 kilómetros por metro cúbico. Lo mejor que yo he visto en Estados Unidos es 320 kilómetros por metro cúbico, incluso más bajo y con alta calidad y de alta resistencia y alta permeabilidad. Y al obtener esto, le permite reducir este cemento y sin embargo permeabilidad es siendo flexible y se puede trabajar. Hay herramientas para hacer eso. La graviación agregada puede controlar esta forma de trabajar, la manipulación. Así que si tienen una gran gradación, su mezcla puede ser muy dura o puede ser una en la que esté con exceso de arena. Y ustedes quieren evitar ambas condiciones. Quieren reducir esta demanda de agua, disminuir la quebrabilidad y poder que no se vaya a estirar. Hay que tenerlo bien, el grado, por supuesto que tenemos nuestro sino, lo grueso, y tenemos una buena distribución de los agregados que van en T para poder cubrir esto vacío. Y aquí puedo moverlos de asfalto. Yo no admito todo esto porque la gente después me habla, pero como una persona de asfalto, esto es lo que hacíamos siempre. Jugábamos con las diferentes gradaciones para crear y tener la mejor. En los Estados Unidos todos quieren hacer esto. La razón de por qué quieren hacer esto es porque hay una resistencia para agregar cosas extra. Quieren dos vasijas, dos, ya que les va a costar 25 mil dólares agregar uno de estos recipientes más. Así que no agregarlo pueden tener millones de dólares de pérdida por no querer agregarlo. Así que esto no tiene sentido. Así que aquí es lo que queremos hacer, los agregados, los gruesos, los finos, y esto se puede ver de diferentes formas. Una forma sería ver lo que es la densidad en volumen a granel. Y si ustedes tienen solo los gruesos acá, que solo arena está acá, pero si combinamos ambas, por supuesto que vamos a poder cubrir estos vacíos con estas pequeñas partículas y poder mejorar nuestra mezcla. Creo que incluso acá esto lo llaman el método Shilstone. Es interesante, no sé si ustedes conocen este método Jay, Jillstone. Él fue el que escuchó con esto. Jim era un hombre antiguo de pavimentaciones. Esta persona mayor, lo resumen, pero él pavimentaba, pavimentaba y pavimentaba por décadas diferentes pavimentos. Y él empíricamente sabía qué funcionaba para la mezcla con la que estaba trabajando. Así que lo que quiero decir de este método es que es una herramienta, no es una bala mágica, no va a solucionar todos sus problemas. Le estamos hablando esta mañana con alguien, usted puede comprar las mejores herramientas y puede tener dos distintos carpinteros y usted puede darle las herramientas a los dos carpinteros y puede tener un trabajo muy fino o puede tener un trabajo muy malo realizado. Así que cuando queremos hablar de estas cosas, que son herramientas que equipan a alguien con conocimiento y expertiz, que puedan hacer un buen trabajo, no va a ayudar a alguien que no tiene conocimiento ni expertiz de cómo hacer las cosas. Así que mirando esta herramienta, vemos este factor de los cruces y de trabajar en esta gráfica, esto que pasa en Estados Unidos, el porcentaje que retiene en este gráfico. Así que utiliza estas tres cosas. No está completamente probado. Siempre sabría cómo echar a perder todo. Así que esto es algo para lo que sí hay que tener conocimiento. Así que vemos cómo combinar esta grabación. Si ustedes miran esto, esta es una gráfica muy grande acá, así que es un semilón. Esto puede que sean dos agregados, donde tenemos finos y gruesos, acá y acá. Y aquí está nuestra mezcla. Y si nosotros planteamos esto en gráfica que vimos en la mañana, lo que queremos es tratar de movernos hacia este espacio que tenemos acá. Nuevamente, yo quiero enfatizar que usted puede crear mezclas buenas que no caen entre otro sector. Pero si ustedes caen acá, la posibilidad es de tener una mezcla fácil de trabajar mejor. Así que la idea es de ver este factor de facilidad de trabajo, que es el porcentaje de pasar los 6, más el factor de los gruesos, que es el porcentaje de retención. Digamos que está en los 3 octavos. Podemos mirar estas dos cosas en este punto ideal. Aquí es el punto de 0.5. Si este es el máximo nominal de tamaño de agregado, y ustedes hacen una línea, esta línea más o menos es la densidad máxima que usted puede alcanzar. Eso quiere decir que todas las partículas se están uniendo muy densamente. La idea no es seguirlo, pero estar cerca de esto, cerca de un rango, para poder maximizar la densidad. Y luego esto es llamado el haystack. Pero aquí es donde ustedes pueden ver los distintos agregados y ver dónde subían. Y usted lo quiere. Yo quiero enfatizar que más o menos, digamos. Cuando usted habla con Jim Schillstone, va a decir, nunca haga esto que sea parte de su especificación. Queremos que lo veamos, pero que no sea parte de la especificación. Simplemente para dar una guía en una mezcla que podría ser muy mala. Si ustedes ven una mezcla que sea así, ustedes dirían, esta mezcla probablemente no va a funcionar bien. Y va a tener una segregación pésima. Esta no es una buena mezcla. Así que la idea nuevamente es tener diferentes vasijas o diferentes contenedores para poder usarlo en una zona de trabajo dentro del método Schillstone. Y lo que usted va a encontrar, se va a dar cuenta que en la mezcla así, que van a ver en mis presentaciones y los ejemplos anteriores, donde el concreto frente a la máquina de pavimento va a estar a dos metros probablemente arriba. Se ve terrible. Se ve impresionante como que este concreto nunca se va a densificar. Van a pasar con la máquina y con la vibración se va consolidando extraordinariamente bien. Y los bordes se van a poner y se van a sellar la superficie. Si es que la mezcla está bien hecha. Así que la clave para poder utilizar esto es comenzar con su mezcla, llevarla a terreno y hacer una prueba para poder ver que el contratista sabe cómo demostrarlo y que sí, podemos hacer el pavimento. Y lo que hacemos es poner a trabajar a muchas personas que vengan trabajando detrás de la máquina. Y eso es lo que queremos hacer. Usted puede mantenernos ahí, pero no pueden tocar absolutamente nada. Así que, ACPA, si ustedes no tienen esto, ACPA, ustedes pueden hacer esto en una planilla o pueden ir a las aplicaciones de ACPA y hay una herramienta que le va a permitir poner sus gradaciones y va a generar todos los resultados. Así que pueden así observar alguna de esas mezclas. Estas están disponibles para ustedes. Lo que son los hoyos, son los batches de las pruebas, son muy importantes. Ustedes los hacen a escala de las pruebas a un lugar donde lo van a usar y van a tener que modificarla hasta que la mezcla funcione. Así que dos importantes cosas son la humedad y la temperatura. No estoy seguro de cuáles son los agregados que tienen ustedes, pero podrían apreciar si la porosidad de los agregados aumenta, la cantidad de absorción de agua va a subir, va a aumentar y ustedes van a mantener la humedad para el pavimento. ¿O no? Está bien, es común. Muchos lugares en los Estados Unidos esto no es común. No es mantener estos stockpiles, estos montones húmedos. Ustedes tienen variaciones de humedad y si han tenido una absorción de los aditivos, es importante que mantener lo que son las fuentes de los aditivos y la humedad controlada. Y lo segundo es apreciar el impacto de la temperatura. El cemento, la hidratación, es una reacción química, muy sensible a la temperatura. Por cada 10 grados Celsius hay que aumentar la temperatura, la tasa de reacción se duplica. Así que tenemos que agregar más mezclas, tenemos que ver cuáles son los reductores de agua. A veces hay que poner retardadores. Esto puede interactuar con el proceso de hidratación del cemento dependiendo de cómo cambia la temperatura. Así que saber cómo haga su mezcla más robusta dependiendo de la temperatura. Mientras más frío, desde lo más frío hasta la temperatura más alta ya durante ese rango puede ser una mezcla muy buena a 12 grados Celsius, pero a 30 grados Celsius puede ser una pésima mezcla. Y luego hay que ajustar. Así que si sus pruebas se fueron ajustando, hagan sus ajustes y verifique toda esta lista de cosas y ajustenlos para que pueda cumplir con los requerimientos que existen en las especificaciones. Al final, estoy seguro que no ocurre esto. Ustedes nunca agregarían agua a la mezcla, pero es tan común en los Estados Unidos y no se agrega agua en dos etapas, en dos lugares. Uno, el concreto no tiene suficiente slump, suficiente caída, por lo tanto le vamos a agregar más agua en la planta. El otro momento es en el camión, lo otro es en la superficie, la persona está terminando y quieren que se vea bonita la superficie, así que le están agua encima. Esto es una cosa pésima, pésima para hacer. Con todo lo que ocurre con usted agua, pensemos en agua y cemento, las dos cosas. Más agua va a mover los granos de cemento, los van a separar. Si los granos de cemento se alejan los unos del otro mientras se van hidratando y van desarrollando los productos de hidratación, hay más vacíos entre los granos de cemento y esto va a aumentar la energía y va a aumentar la permeabilidad. Por lo tanto, la calidad del concreto pasa a ser muy mala. Si usted lo hace en la mezcladora, lo que puede ocurrir es que usted puede aumentar esta pendiente, necesitamos más, agregamos más agua. Puede ser hasta 5 litros por metro cúbico. Puede diminuir su resistencia en 1.400 kilopascal. Puede tener pérdidas de 10 kilos de agua en el desempeño. Su reducción va a encoger un 10% más, ya que usted con el clima seco, el coja es terrible y la impermeabilidad va a aumentar en 50%, por lo tanto, va a sufrir la durabilidad. Y esto se lo agrega en la mezcla. Si lo pones el agua sobre la superficie, va a debilitar la superficie completa y con tráfico se va a desgastar. Así que puede que ver una superficie así, puede que se vea bonito en este momento, pero mucha gente no encuentra. Así que los comentarios finales que me gustaría hacer un diseño es que el método Shieldstone es una herramienta, es una muy buena herramienta, pero solo es una herramienta. Usted debe tomar esta herramienta y usar sus habilidades, su experiencia para poder usarla y crear su mezcla. Y luego pruebe estas mezclas durante todo el proceso y pásenlas por la máquina de pavimentación, ya que finalmente este es el último juez de cómo se va a desempeñar este concreto. Y en los proyectos que yo he visto, si sale de este pavimentador, se ve bien, tiene todas las características que usted necesita, en este caso está asegurado su desempeño. Trate de minimizar el trabajo manual, ya que el trabajo se enoja mientras más usted lo manipula y lo toca. Así que cuando salga de esta pavimentación por el que tenga que hacer un poquito de limpieza y recarga, un poquito más, de aplanarlo un poco más, pero no más. No hay que poner, una vez que desaparezca todo esto, asegúense que tengan componentes de curado suficientes, cosa que no tenga que volver. Así que todo lo que tengo en los diseños de mezcla.